Yo sé que no es fácil hasta que no puedas Tira pa'lante, pa'lante, tira pa'lante Hasta que no puedas Tira pa'lante, pa'lante, tira pa'lante Hasta que no puedas Tira pa'lante Por mí, por ella, por todos los que te rodean Los miedos, sácalos afuera Para, mírame una sonrisa Sácatelo malo, sácalo pa'fuera Paquito de mí, bailando de su manera Muévete pa'lante, muévete pa'lante Que con buena cara todo va a pasar Quiero saber si vas a ser como yo Míralo así, así, piéntalo y no te estás Tira pa'lante, muévete pa'lante, muévete pa'lante